No te pierdas Sueños de Gloria, todos los lunes 8 p.m. por Fox Sports 2 y Claro Sports. ¿Qué es lo que se necesita para triunfar en la vida? ¿Qué tan alto llegan tus metas? ¿De qué madera están hechos los campeones? ¿Cuántas cosas tienes que superar para llegar a donde sueñas? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Sueños de Gloria, un reality donde un grupo de adolescentes se convertirán en hombres a través de la educación y el deporte. Una carrera por jugar en la primera división. Sueños de Gloria, porque los sueños no se cumplen solos. Con la salida del huevo Cendejas de la institución y del Maque Ortega por su trabajo en la selección nacional, la opción para debutar quedó en un puñado de jugadores. Ellos habrán de entender que dar y recibir es parte del mismo juego. Que a veces, estamos expuestos a obstáculos ante los que no basta la voluntad, la disciplina y el deseo. La paciencia es la virtud esencial para recibir y dar de verdad. El capítulo de hoy. Como cuerpo técnico siempre hay que observar cómo estamos, cómo nos está yendo, si estamos ganando, si estamos perdiendo, si no nos sale nada. Estamos dialogando para ir cambiando las dinámicas. Entonces, estamos en un momento difícil, en un momento que a lo mejor el chico no está receptivo, porque no le sale nada, porque los resultados no se dan. Y tratar de ir cambiando las dinámicas para volver a otra vez, retomarlo, sin dejar de exigir, sin dejar de hacer cosas. Las autoridades del Club Pachuca saben que es vital recordar la alegría por jugar. El cuerpo técnico permite y provoca un encuentro entre cuatro de nuestros protagonistas, contratitulares del primer equipo. ¿Todo lo hago iniciando? Lesionaron a Mauro. Sí, también. ¿Qué pasó? Me dieron un golpecillo. No, no, no. No somos así, nosotros no tenemos otro estilo. Nosotros somos tocadores. Jugamos, jugamos con el balón. No, 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 no. No, 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 no El equipo Celeste juega, viene este caño. Ganó el equipo Celeste, señores. Te la cambiamos, te la cambiamos. Igual te la mando ya. Mira, aquí estamos los ganadores. Muy malo el otro equipo, malitos. El deseo de entregarse en la cancha, dar todo en el campo, puede generar una lesión. Graves o no, las lesiones son parte de la vida de un jugador. Aprender a lidiar con ellas, ser paciente y entregado a la recuperación, es parte de la formación que el Club Pachuca hace ver a nuestros protagonistas. Me cargué por, o sea, de que jugué mucho. Porque cuando teníamos las fechas FIFA no descansaba, jugaba con segunda. Entonces iba a Guadalajara, jugaba a los 90 y no tenía descanso. Yo volví a entrenar domingo, lunes, o entrenaba lunes otra vez con la 20 y no tenía descanso. ¡Sí! ¡Sí, muchachos! ¡Vamos a ordenarnos! José Almanza en el partido contra Monterrey, en una jugada tuvo un mecanismo de hiperextensión. Extendió de más la pierna izquierda, lo que ocasionó una distensión a nivel de los músculos posteriores, específicamente en el bíceps femoral. Durante la semana, posterior al partido, se le realizaron pruebas, en donde el diagnóstico es una distensión a nivel del músculo del bíceps femoral. Estuvo en terapia, con medicamento, trabajos diferenciados. Todavía hasta le dije al profe, si entreno jueves o viernes, llévame a la banca o méteme, no sé. Pero si juego y meto mis 100, ahora sí me rompo y un mes fuera. Y adiós. O sea, yo sí mentí al principio. O sea, mentí en que no me dolía mucho, pero sí me dolía. Muchas veces no manifiestan las cosas por querer seguir jugando y darle para adelante, ¿no? Aparte, la edad de ellos, creen que nunca va a pasar nada, que siempre va a ser lo mismo, pero sí hay que tener sus cuidados. Pero es que como está, yo decía, no, no, no me importa que me rompa, yo quiero jugar. Pero sí, digo que lo mejor es esto. O sea, no jugar mañana y hasta que lo que me digan los rehabilitadores, hasta cuándo entrenar. El día de hoy ya hizo un poquito de trabajo y de fútbol en cancha. Y para el próximo partido va a salir a banca y puede ser considerado en algunos minutos de juego si así lo requiere el entrenador. Pues era en un partido contra Tlaxcala y pues iba el balón para, pues aéreo y salté, pero salté sin levantar mi codo. Y el chavo le había ganado el balón, pero él hace su movimiento hacia arriba y me tumba los dientes. Y ya, pues me lo tuve que mandar a componer y ya. Tardaron como dos horas en componérmelo porque me activaron un nervio y esas cosas, pero ya bien. Pues si pasa y sucede, pues, no va a sonar. Ya que es del oficio. Son los riesgos que se corren. Pues no, fue un entrenamiento previo al partido de Tigre. En una jugada le llegaron por detrás golpeando de la pierna derecha y la pierna hace un mecanismo de hiperextensión forzada. Se levanta completamente la pierna. Siente un pellizco o un pinchazo en la rodilla, pero continúa. Porque, pues no, ahí no sentía porque estaba todavía caliente. Y yo cuando me enfríe a día siguiente y así empezó a hacerse más fuerte el dolor y la lesión. ¿Quién será el que verá en una lesión un obstáculo que tendrá que vencer con el tiempo?